¿Quieres salir de la rutina de los PDFs y PowerPoints cargados de texto y presentar los contenidos de tu materia de manera más visual? El 84% de los estudiantes retiene y comprende el material de forma más eficaz cuando se presenta con ilustraciones, imágenes, formas gráficas, infografías y diagramas. En este vídeo me voy a centrar en la creación de una infografía para que pases de este formato de texto compacto a este otro más esquemático, gráfico y ordenado. El concepto de infografía puede definirse visualmente con esta simple representación. Datos o informaciones mezcladas pasan a ser clasificadas y ordenadas para una mejor presentación visual. Tus alumnos podrán procesar el significado de un concepto en milésimas de segundo si utilizas una imagen, símbolo, icono en vez de un texto. En este vídeo te mostraré siete aspectos importantes en el uso educativo de las infografías. Ejemplos didácticos para inspirarte, herramientas web gratuitas para crearlas, páginas web con recursos multimedia gratuitos como fotos o iconos que puedes añadir a tus infografías, cómo hacer una infografía con la herramienta gratuita Canva, consejos para aprovechar el efecto del color en el aprendizaje y cómo insertar citas y atribuciones y finalmente las maneras de presentar las infografías a tus alumnos. Ah, no es necesario saber diseño gráfico ni ser un experto informático y es muy interesante también iniciar a tus estudiantes en aprender a crearlas para sus proyectos de clase. También al final del vídeo te menciono un recurso muy práctico que podrás descargarte en tu ordenador o dispositivo móvil. Hola, soy Meritxell Viñas de la Academy Tottenwar. Ayudo a docentes y formadores a aprender y enseñar aprovechando las nuevas tecnologías. Si es la primera vez que visitas el canal, considera suscribirte pulsando en el botón de debajo. Mis vídeos te ayudarán a transformar tus clases presenciales o en línea y avanzar profesionalmente. También encontrarás enlaces a todos los recursos que menciono en el vídeo en el apartado de la descripción. Empezamos. Las infografías permiten dividir información compleja en elementos visuales simples y fáciles de entender, como gráficos, diagramas y mapas. Para inspirarte, por ejemplo, aquí ves una infografía de Dalí con fechas claves de su vida y obras más emblemáticas. Aquí también tienes una infografía que demuestra las fases de un proceso químico, como la mitosis, u otra aquí con la presentación de datos estadísticos, que ya podría ser de la población o de la economía o tecnología. También puedes usar las infografías para plantear preguntas que deben responder los alumnos en un proyecto de aula, por ejemplo, analizar un libro de lectura. O también la infografía es muy útil para que tus alumnos hagan una investigación y creen una ficha técnica, por ejemplo, de un animal, por ejemplo, o también periodos musicales. Las infografías han de ser visualmente atractivas para ayudar a involucrar y motivar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Las temáticas, como puedes ver en pantalla, son muy variadas y por tanto seguro que podrás adaptar tu material didáctico a un buen diseño. En los últimos años han aparecido muchas herramientas web que facilitan la creación de infografías mediante el uso de plantillas predeterminadas. Algunas de las herramientas web más interesantes que he usado son Canva, Genially, Infogram y, más recientemente, WePick, Chartle y Grafio. Esta última disponible solo en iPad. Todas ellas te permiten empezar a plasmar tu contenido partiendo de una plantilla temática en la que puedes cambiar colores, texto y añadir tus propias imágenes, iconos o simplemente escoger las que encontrarás dentro de sus bancos de recursos multimedia. También puedes insertar GIFs o animar tus imágenes de forma que la infografía no sea una imagen estática como las que hemos visto sino que la infografía se convierte en un pequeño vídeo donde la información va apareciendo de forma dinámica o secuencial. La mayoría de estas herramientas también permiten publicar la infografía en la web o compartirla creando un archivo PDF o JPG para imprimirla o incluso subirla a una plataforma como Moodle o WordPress. También una opción sencilla es crear una infografía desde PowerPoint o presentaciones de Google si ya conoces estas aplicaciones y estás más cómodo trabajando con ellas. Páginas web como SlidesGo tiene una categoría dedicada a infografías de forma que puedes descargar plantillas gratuitas a tu PC y personalizarlas. Estas infografías de procesos, por ejemplo, se pueden adaptar a cualquier contenido didáctico y puedes navegar por las diferentes páginas o filtrar por asignatura como Música o Arte. También en la página web Graphics River introduciendo en el buscador Infographics Education encontrarás plantillas de infografías pudiendo filtrar por PowerPoint, Keynote y presentaciones de Google. La mayoría son de pago pero son precios muy razonables si encuentras exactamente lo que necesitas. Otra página web que recomiendo donde siempre encuentro muchos recursos gratuitos fácilmente editables para mis infografías es Freepeek. Esta página que empezó siendo un lugar de fotos gratuitas se ha convertido en una mina de recursos multimedia para profesores y formadores. Entra en Freepeek.com y en el menú despliegas más herramientas. Verás SlidesGo, plantillas de infografías editables desde PowerPoint que acabo de mencionar. Flaticon, que son iconos personalizables de muchas temáticas para subir a cualquier plataforma de infografías. También StorySet, ilustraciones editables que también te pueden ayudar en tu diseño y además puedes animarlas y crear un GIF. El GIF es un formato de imagen animado que ya conoces, es el conocido meme que se usa en el WhatsApp o redes sociales. Y este formato puede ayudar a crear una infografía más dinámica si estás presentando una imagen que se entiende mejor con una acción. Y finalmente Videbo, que encontrarás vídeos de pocos segundos para ilustrar las infografías. Entras a Canva.com y abre una cuenta. Verás plantillas y encontrarás la categoría de infografías. Verás que la temática de las infografías aparece clasificada en diferentes pestañas. Educativas, comparativas, datos, proceso, línea del tiempo y temáticas también muy concretas. Podrías escoger una infografía de arte, podrías crearla desde cero, pero partiendo de un diseño hecho ayuda mucho, especialmente si es la primera vez que lo intentas. Voy a hacer una infografía de la evolución de la música con una línea del tiempo para que veas cómo se personaliza una plantilla y puedas hacer una que esté adaptada a tu contenido. Escojo esta plantilla, pues me gusta como muestra los datos y el texto, aunque el contenido y el diseño acabará siendo totalmente diferente. Pulsas sobre la plantilla y personalizar esta plantilla y se abre el editor de la infografía. El primer paso normalmente que haces es ampliar a un 75% para poder ver cada pieza de la infografía con más claridad. Y después le das un título al archivo para encontrarlo con facilidad dentro de Canva. Cada elemento de la infografía es editable y cuando escoges un texto, ves las opciones de diseño de un texto, el tamaño, el tipo de letra, el color. Si escoges una imagen también te salen las opciones de edición de este elemento, como es recortar o animar. Empiezas cambiando el fondo si no te gusta esta cuadrícula, entras a fotos, escribes música y aquí filtros vertical para poder encajar la imagen en el formato de la infografía que es vertical. Miras qué imagen quieres, escoges y ahora la arrastras al editor y entras en estos tres puntos suspensivos y escoges reemplazar fondos y ya te queda encajada detrás de los elementos de texto e imágenes y flechas de la plantilla. Hay veces que este fondo resalta bastante y quieres un fondo más sutil y en este caso entras a este cuadro de transparencia y lo haces algo más transparente bajando hasta el 78% en este ejemplo. Cada imagen necesita diferente nivel de transparencia según nuestro gusto personal y también según los colores de la infografía. Ya tenemos el fondo. Tienes que tener en cuenta que todos los cambios que vayas haciendo a Canva quedan registrados en la nube automáticamente y no tienes que ir guardando puesto que se trata de una herramienta web. No obstante si en algún momento tienes dudas que haya guardado correctamente pues puedes entrar aquí en archivo y pulsar guardar. Ahora vamos a editar el texto. Empiezas editando el título. Evolución de la música. Cambias el tipo de letra entrando aquí. Tienes muestras de diferentes fuentes pero busco directamente la fuente Oswald que sé que me gusta. Si en algún momento pruebas un cambio y no te gusta simplemente vuelve atrás pulsando en esta flecha. Ahora reduces la medida pulsando en el menos hasta que queda encajado o también poniendo la medida en número en este espacio. También puedes arrastrar el texto dentro de la infografía para que quede centrado y tenga espacio para respirar respecto a los otros elementos. Podrías dejar el texto de la infografía con una letra diferente en el título pero yo prefiero que todo sea igual y voy a cambiar a Oswald. Ahora personalizas el texto y las fechas correspondientes. Escoges cada caja de texto y copias el contenido. Estirando la caja por las puntas puedes reorganizar el espacio dentro de la burbuja del fondo. Y irías haciendo lo mismo hasta completar la infografía con el texto relevante. Cuando vayas poniendo tus contenidos tendrás que ir ajustando los elementos dentro del espacio de la infografía para que quede todo centrado y el texto no quede enganchado. Mientras vas editando la infografía es muy útil ir aquí abajo a pantalla completa para verla en su totalidad y asegurar que te gusta el diseño y no hay ningún error. El siguiente paso es insertar imágenes que ayuden a recordar y entender su contenido. Tienes que pensar bien las imágenes puesto que la parte visual es clave en una infografía. Aquí por ejemplo necesito un disco antiguo de vinilo. Entras a elementos y busco disco de vinilo y ves todas las opciones. Estos bancos de iconos e imágenes dentro de la propia herramienta Canva ayudan mucho para ilustrar las infografías de cualquier temática. Las que vienen marcados con esta corona son de pago pero las otras son todas gratuitas. Escoges la imagen que quieres sustituir y arrastras el disco que te gusta. Queda cortado por los lados y el tamaño es demasiado grande para mi gusto y simplemente juegas con los márgenes de la caja para que se vea bien. Y encoges desde las esquinas para hacer este icono más pequeño. Seguirías buscando imágenes para cada fecha importante dentro de este buscador que arrastrando a la infografía. La infografía va cogiendo cada vez más forma y quiero que veas que cualquier elemento es editable. Por ejemplo, las formas que engloban las flechas, quizás las quieres más cuadradas, pues también puede hacerse. Escoges la caja, entras en estas líneas y le bajas el nivel de redondez de la figura y lo aplicas por igual a todas las cajas de fechas. Una parte muy importante de la infografía es la tonalidad de los colores que usas. El uso de color mejora según numerosos estudios en un 73% la comprensión de una información y también influye en el rendimiento de la memoria aumentando el nivel de atención y empatía. Por lo tanto, aprovechar el efecto del color es esencial en la comunicación visual. En mi experiencia se tiende a abusar poniendo muchos colores diferentes en un mismo diseño, en una infografía y se puede producir el efecto contrario. Es recomendable limitarse al uso de una paleta de entre 3 a 5 colores. Pero escoger estos 5 colores sin ningún conocimiento gráfico resulta difícil y a menudo son pocos acertados, es decir, no pegan mucho. Por lo tanto, recomiendo que si necesitas inspiración para encontrar una gama de colores que combinen adecuadamente, con tu diseño tienes dos opciones. Dejar los colores de la plantilla de Canva que son siempre acertados o entra a estilos, paleta de colores y ver todos. Aquí te encuentras con colores de 4 a 5 tonalidades diferentes que combinan adecuadamente y puedes probarlos en tu infografía pulsando sobre las diferentes paletas. Si te gusta una paleta en concreto la puedes dejar y si un color de un elemento te parece demasiado estridente, por ejemplo, lo puedes cambiar o suavizar. Escogiendo el elemento, entrando en el más, ves el código del color, cada color tiene un código diferente y puedes ir arrastrando el puntito dentro del panel de color hasta encontrar la tonalidad que te guste. Una vez la encuentras, para aplicarlo en otros elementos simplemente pulsas el más y queda añadido en el catálogo de colores de la infografía para poder escogerlo rápidamente. En el supuesto de que tengas una imagen de fondo o una imagen que domine la infografía, cambia también te genera aquí abajo la paleta de colores, las fotos que hayas añadido a tu infografía e indica de qué foto es cada paleta. Del fondo ha extraído estos cinco colores y de los iconos estos cuatro otros colores y por ejemplo sería acertado cambiar el color de las cajas con las fechas a esta tonalidad que ya está presente en la infografía. Escoges todas las cajas a la vez manteniendo presionada la tecla shift en el teclado y ves que cuando entras a colores puedes escogerlo aquí abajo. También Canva tiene una página web canva.com barra colors donde puedes generar el código de los colores de una imagen pulsando en el generador de paleta de colores. Esta página web está dedicada a darte las sugerencias más acertadas y es un lugar para encontrar inspiración con paletas de diseñadores profesionales y las puedes usar también aunque estés trabajando en un diseño en una herramienta que no es Canva. Puedes subir una foto desde tu ordenador y ves que te genera también los códigos de colores que dominan la imagen. También encontrarás muchas paletas variadas hechas por diseñadores gráficos. Para llevarlos a Canva tienes que ir uno por uno con la cuenta gratuita. Ves que cada color tiene un código que lo identifica. Pulsas sobre él, queda copiado en el portapapeles y entras a Canva. Pulsas sobre el elemento que quieres cambiar de color, vas al editor del color y pulsas sobre el más y debajo pones el código del color para añadirlo a este catálogo de colores de la infografía. Y aquí como ejemplo la burbuja del fondo del texto ha cambiado de color. Ahora para cambiar el resto de las burbujas simplemente escoge el elemento y el color que ya ha quedado registrado y solo lo tienes que escoger sin necesitar el código. En el supuesto de que no encuentres un icono o imagen que quieres en Canva, puedes subir una imagen que tengas guardada en tu ordenador o buscar en bancos de imágenes como el que te he comentado antes. Por ejemplo podrías ir a Flaticón y buscar un icono de música, por ejemplo, notas musicales. Tenemos diferentes colores, estilos, dibujados y también animados en formatos GIF. Escoge el que te gusta y ves que si te registras a Flaticón puedes incluso personalizar los colores para que sean adecuados a tu infografía. Del mismo modo que en Canva puedes llevar los códigos de colores aquí debajo. Una vez finalizada la personalización, si crees que es necesaria, descargas el icono a tu PC, coges el tamaño más grande para asegurar que si lo haces más grande se vea bien y tienes dos opciones de descarga, descargando pagando una inscripción de 7 euros al mes o una descarga de forma gratuita, pero entonces es obligatorio dar reconocimiento al autor del icono por su obra que te enseñaré cómo se hace más adelante en el vídeo. Le dices dónde guardarla en el PC y ves aquí que ya te da un enlace que tendrás que poner en tu infografía. Ahora entras a Canva, vas a Subidos y pulsas a Subir archivos. Escoges el icono de Notas musicales y lo puedes arrastrar ahora a tu infografía. Puedes subir iconos, imágenes o vídeos o audios incluso que tengas en tu PC o en cualquier de estos servicios de almacenamiento en la nube. Si tienes recursos educativos aquí en Google Drive, lo podrías añadir desde aquí a la infografía. Por otro lado, si escoges un icono animado en Flaticón, en formato GIF, como yo aquí, te sale dentro de la pestaña de vídeos de Canva y puedes arrastrarla como cualquier otro elemento. Ves aquí que la infografía ahora es una imagen que contiene animaciones y si la cuelgas en una página o plataforma web, se podrán ver. Las animaciones pueden ser útiles para mostrar los pasos de un proceso, fórmula o simplemente enfatizar ciertos datos dentro de una infografía. Si la infografía incluye estadísticas, hechos, estudios o números, es importante mencionar las fuentes de información utilizadas, siendo una buena práctica incluirlas al pie de la infografía para no interrumpir el flujo visual del tema. Igualmente, si hemos utilizado imágenes, vídeos, iconos o GIFs con una licencia que requiere el crédito al autor, aquí en el pie de la infografía también es el lugar de ponerlo. Como con la cuenta gratuita no puedes redimensionar y hacer la infografía más larga, que sería lo más fácil, voy a hacer espacio moviendo elementos si hace falta y crear un fondo donde se pueda añadir el texto con las fuentes de información. Configuras el fondo y añades una caja de texto. Adaptas el tamaño, el tipo de letra, pones fuente de información, duplicas el texto y pones lista. Escribe el texto de la fuente. En el caso de iconos de flaticono similares, vas a la página de descarga y entras a cómo atribuir. Copias el código web y lo copias y enganchas a la infografía. Ahora borras todo el código HTML y dejas solo la URL de referencia y pones el título delante. Ahora activa el enlace. Para ello lo copias y lo enganchas en estas anillas y ahora ya queda activado. ¿Qué quiere decir activado? Pues que si vas a la vista completa, la persona que ve la infografía podría ir a la fuente directa de su autor. Es la manera correcta de dar crédito al trabajo de otras personas. Y así vas haciendo una lista de todas las fuentes y atribuciones pertinentes. También es una buena práctica poner tu nombre como autor o autora de la infografía de forma que si se comparte en redes sociales la gente pueda reconocer quién la ha hecho y se te reconozca el mérito. Por lo tanto, pondrías otro texto a la derecha con tu nombre y por ejemplo tu nombre de perfil en las redes sociales. En mi caso, merichelleviñas arroba totenguar. Ya tienes la infografía diseñada y ahora la puedes compartir en diferentes formatos según necesites. Tienes la opción de descargarla con imagen o PDF y simplemente subirla a una plataforma web o adjuntarla en un email o si necesitas imprimirla en papel vas a compartir entras a descargar y si quieres imprimir necesitas escoger esta opción. Si simplemente quieres una imagen para un email puedes coger el formato PNG o JPG y en el supuesto de que hayas insertado un GIF en la infografía entonces tienes que optar por esta opción de GIF de forma que si la subes a una plataforma web se vean las imágenes animadas. Descargas y ves que si la abres en un navegador web tienes los iconos animados que habrías configurado. Si descargas en formato JPG entonces los iconos pierden la animación. También puedes compartir la infografía directamente con un enlace web de forma que cualquier persona con conexión a internet la pueda ver. Entras a compartir y ves el enlace que ahora es privado y la cambias a que todo el mundo la pueda ver. Puedes dar permisos de edición o solo ver o también solo la posibilidad de añadir comentarios. Esta funcionalidad es muy útil en el trabajo en equipo si tus alumnos están elaborando una infografía en equipo. Otra opción que uso en mis cursos a menudo es insertar la infografía dentro de la plataforma Moodle. Aunque podría subir el formato PDF o insertar un enlace insertar la infografía tiene la ventaja que si tiene animaciones se verán también la pueden ver tus alumnos sin salir de Moodle y además que cualquier cambio que haga a la infografía más adelante ya queda actualizada automáticamente en la plataforma. Para encontrar el código de inserción entras a los puntos suspensivos y vas a insertar. Insertar otra vez y copias el código HTML dentro de tu Moodle o plataforma de gestión del aprendizaje si tienes una página web creada pulsas aquí y entras en este espacio y pegas el código. Al guardar ya verás la infografía integrada en la página y se actualizará cada vez que hagas un cambio en Canva. Aunque he mostrado la inserción en Moodle funciona igual en un Wordpress o páginas web de Google por ejemplo. Volvemos a Canva y en compartir dentro de los puntos suspensivos también encontrarás la opción de publicarla en redes sociales o también ponerla en formato de presentación o incluso presentar y grabar para crear un vídeo con la explicación. También si la enseñas en un proyector en clase o vía PC esta opción nos va muy bien ya que la tenemos a pantalla completa y un puntero para marcar las partes donde queremos llevar la atención del estudiante. Si quieres seguir aprendiendo sobre la elaboración de infografías descarga Infografías en Educación una guía práctica para docentes. Encontrarás las ventajas de usar infografías en Educación y ejemplos didácticos también pautas de diseño para un aprendizaje efectivo y más recursos y herramientas web que no he mencionado en este vídeo. También recuerda suscribirte al canal para no perderte mi próximo vídeo.